Música Sabéis que en Europa se habla continuamente de lo que en inglés llaman la Twin Transition, la transición gemela o las transiciones gemelas o mellizas que tenemos que hacer en el futuro más inmediato. Una sería la verde y la otra sería la digital. Música El desarrollo a partir de ahora se espera que sea en gran medida en torno a la industria y el sector público y ahí es donde Europa sí que tiene o puede tener una ventaja comparativa, con lo que incluso el desarrollo en torno al sector público se ve como una ventaja comparativa europea y en esa idea se está desarrollando. Música Quizás España está muy bien, como tú has dicho, a nivel de infraestructura tecnológica respecto a otros países, muy bien, creo que hay una intrusión de fibra, todavía nos faltan sectores, pero está muy bien con respecto a otros países, pero yo personalmente considero que España está a nivel de ese problema quizás con la ley de contratos, quizás con la burocracia que la administración pública tiene en algunos casos y especialmente España. Música Música